Hola chicos y muy buenas, es un honor para mí estar otra vez con vosotros y hoy voy a responder a otra pregunta, no del cuestionario que había hecho, sino de alguien que me preguntó en Facebook y es más o menos como, Julián, dame algún consejo de cómo darme a conocer, ¿de acuerdo? Darnos a conocer, lo que automáticamente pensamos es marketing, es estrategias de marketing, psicología, cosas de ese tipo y es muy importante conocer todo esto, es muy útil y tal, pero sinceramente chicos, ¿no pensáis que a veces nos saltamos algunos pasos? Voy a hacer un poco más concreto, ayer me parece que estaba echando un vistazo a toda la gente que le había dado a Me Gusta en una foto mía en Facebook y simplemente se me ha ocurrido ver quiénes son estas doscientas y pico personas y digo pues, voy a ver los perfiles de quiénes son y resulta que muchos de ellos son mis amigos pero no simplemente mis amigos, sino que una gran parte de mis amigos de Facebook, mis amigos personales que nos conocemos de verdad resulta que tienen como foto de perfil una foto que les he hecho yo y no es una casualidad, esto no pasa por casualidad, esto pasa porque yo les he hecho estas fotos Suena lógico, ¿no? No tanto, porque a veces nos preguntamos, ¿cómo me puedo dar a conocer? Ahora te pregunto yo, ¿haces fotos? ¿Cómo alguien puede conocerte a través de tus fotos? ¿Cómo alguien puede saber que eres fotógrafo? Te voy a contar otra cosita, tengo amigos con los que hemos sido muy buenos amigos pero por las circunstancias nos hemos separado a gran distancia física o sea, en cuanto a ciudades, países y tal, miles de kilómetros, bueno y con esta gente igual no hemos hablado desde hace cinco años o algo así y nos vemos, empezamos a hablar y siempre se acuerdan de decir ah tío, por cierto, las fotos que estás haciendo son una pasada te has convertido en un fotógrafo y tal, pero son una pasada, molan mucho ¿Cómo es que una persona que está tan lejos lo sabe? pues tal vez porque ha visto que hago fotos pero de verdad que hago fotos, ni más ni menos ¿Y cómo es que muchos de nosotros queremos darnos a conocer y nuestros amigos no tienen ninguna foto que hayamos hecho nosotros? Si yo entro en mi Facebook, en mis amigos veo una gran parte de mis amigos que tienen foto de perfil que he hecho yo y algunas fotos las he hecho hace dos semanas y otras fotos las he hecho hace dos años pero son fotos que he hecho yo y las he hecho gratis porque son mis amigos ¿Vale? Pero estos amigos son el primer círculo que te ayuda a darte a conocer porque cuando estos amigos se quedan impresionados con lo que tú puedes hacer ellos van a querer ayudarte El que más me ha ayudado en el mundo de la fotografía no es un gran fotógrafo sino que es un amigo, un ex compañero de clase, se llama Víctor y ese tío, cuando... a él también le gusta la fotografía pero no se ha dedicado tanto como yo Ahora, al ver que a mí me gusta mucho y que me voy desarrollando y tal él empezó a recomendarme Empezó a recomendarme a sus amigos que se están casando y poco a poco pues gracias a él resulta que una gran parte de mis trabajos los he conseguido gracias a él Gracias a un amigo Trabajos por los que he cobrado, trabajos para gente que no conocía Pero, trabajos de verdad Y es muy diferente cuando trabajas para alguien que conoces que para alguien que no conoces Quiero decir, si es a través de un amigo hay otro tipo de confianza Si te han encontrado por casualidad por internet hay otro tipo de confianza Entonces, yo por hacer fotos de mis amigos los amigos de mis amigos hablando de Facebook han visto estas fotos y les han preguntado quién les ha hecho esta foto o ellos mismos me han recomendado Es así como funciona Es el primer paso Pero muchos de vosotros sé que no han hecho fotos de más de una o dos personas que tenemos en Facebook y tenemos cientos y a veces miles de amigos en Facebook ¿No os parece un poco raro que estemos pensando en marketing? En estrategias de darnos a conocer cuando nuestros amigos todavía no tienen fotos hechas por nosotros Tal vez lo mejor sería pensar en cómo puedes empezar a hacer fotos ser bueno en lo que haces y hacer que tus amigos lo sepan Así de fácil O sea, se me ha ocurrido simplemente compartirlo porque me he dado cuenta de que muchos de mis amigos tienen fotos mías de perfil y no lo había pensado tanto pero lo he hecho sin darme cuenta pero también sé que hay muchos que no lo hacen Hay que empezar a hacerlo, chicos Métete en Facebook busca a la gente que te cae bien que son amigos tuyos y escríbele su mensaje Oye, mira, me encantaría hacerte unas fotos porque quiero darme a conocer y quiero empezar con la fotografía pero necesito practicar ¿Te importa que te haga unas fotos? ¿O quieres que te haga unas fotos con mi cámara? La gente normalmente dice Ah, sí, encantado, guay, vale Entonces empiezas a hacer fotos y la gente empieza a publicarlas empieza a utilizarlas y todos sus amigos se enteran de que tú haces fotos y empiezan a recomendarte Toma ya Así de fácil Sin estrategias de marketing sin psicología sin PNL sin... Perdón Y todo esto Así de fácil, chicos De verdad Pero tenemos que ponernos a trabajar ¿De acuerdo? Espero que este video te haya ayudado te haya motivado a empezar a trabajar empezar a darte a conocer pero de verdad No simplemente pensarlo sino empezar a hacerlo Empezar a ser una persona capaz de darse a conocer y no simplemente esperar que el mundo simplemente coloque las cosas de una forma cómoda para ti Hay que esforzarse ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente video, chicos Espero que este de hoy os haya gustado Me lo podéis decir con los me gusta o no me gusta Si eres nuevo en el canal bienvenido suscríbete porque subo videos de este tipo cada dos por tres y déjame un comentario para decirme cómo voy si te ha gustado el tema o si tienes alguna pregunta concreta sobre el tema que hemos tratado hoy me encantaría poder responderte una semana después de subir cada video estoy muy pendiente de los comentarios en este mismo video por lo cual date prisa y escríbeme algo ¿De acuerdo? Hasta la próxima Chao Chao